Este día en particular el señor presidente estará inaugurando algunas obras eléctricas y supervisando otras de enorme importancia para la generación de energía en el país y por eso hemos invitado con nosotros al secretario Fernando Canales para que nos plantee las actividades del señor presidente este día. Fernando, por favor. Gracias. Pues muy buenos días a las señoras y señores representantes de los medios de información gracias al director de comunicación social de la presidencia por invitarme a participar con ustedes en esta conferencia de prensa denominada La Mañanera. Efectivamente el presidente de la república hará hoy una gira por tres estados de la república Durango, Nayarit y Jalisco con el propósito de atestiguar, acompañar, supervisar, inaugurar obras en el sector eléctrico de la energía de nuestro país. Independientemente de puntualizar en qué consisten estos eventos yo quisiera ubicarlo en el contexto y dentro de la política energética de la administración del presidente Fox y dentro de nuestro plan de desarrollo en esta materia. El primer evento será en el municipio del Mezquital, en el estado de Durango, a inaugurar obras de electrificación rural y en pueblos indígenas. Como ustedes saben, uno de los objetivos fundamentales de la política energética es asegurar el abasto de energía en todo el país. Tenemos una cobertura del 96.5% de la población mexicana servida con energía eléctrica, que es uno de los índices de cobertura más altos a nivel mundial. No solo en las grandes ciudades y medianas de nuestro país existe la posibilidad de conectarse al fluido eléctrico, sino aún en las regiones más apartadas. En esta administración se ha llevado energía eléctrica a 900 comunidades aisladas de nuestro país donde viven más de 400 mil hombres y mujeres mexicanos. Y se ha incrementado el voltaje que significa el servicio de calidad con el propósito de poder potenciar no únicamente los hogares, sino también el esfuerzo industrial de muchas regiones de nuestro país donde viven más de 600 mil mexicanos, un millón que al inicio de la administración carecían de energía eléctrica. Esto ha implicado una inversión de 2.500 millones de pesos. En el 2004, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de llevar energía eléctrica a 50 municipios, los de menor índice de desarrollos, en nueve estados de la República. Durango, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. Y es en este contexto que se escribe el evento que hoy habrá de realizar el Presidente de la República. En este municipio de El Miskital, en el estado de Durango, que está en la Sierra de Tepehuana, me dicen que hay un clima de una temperatura de 2 grados, no obstante que estamos ya en pleno verano, donde se van a beneficiar 15.000 habitantes en 42 comunidades, que está disperso este municipio. Es una inversión de 213 millones de pesos, en donde aportó, además del gobierno federal, el gobierno del estado. Esencialmente es la construcción de una línea de transmisión y las redes de distribución secundaria por 89 kilómetros, de manera de poder llevar el fluido eléctrico a este como ejemplo de uno de los municipios más apartados y más pobres, otrora, sin energía eléctrica en nuestro país, Miskital, en el estado de Durango. Los dos eventos posteriores serán en torno a la generación de energía eléctrica con base de hidráulica. Como ustedes saben, todos los países aprovechamos nuestros recursos naturales con el propósito de generar energía eléctrica de conformidad con sus circunstancias. Por las circunstancias de México, cerca del 70%, el 68% para ser exacto, de la energía eléctrica que se genera en nuestro país es con base a productos de hidrocarburos, al petróleo derivados. Esencialmente el gas natural, combustóleo, diésel. Pero hay un esfuerzo particularmente acentuado en esta administración para aumentar la capacidad instalada en fuentes renovables, limpias. Y una de ellas es la hídrica, la procedente del agua. Ya hemos logrado incrementar al 22.7% la capacidad de generación de energía eléctrica con base hidráulica. De 46.504 megawatts que existen, de capacidad instalada de generación para servir al 96.5% de la población mexicana, 10.551 megas, que significa el 22.7%, es con base para el recurso hidráulico. Y vamos a visitar y constatar los avances en la construcción de la presa del Cajón. Y en segundo lugar, en el límite de los estados de Nayarit y Jalisco, en los inicios, los trabajos de inicio de la construcción de la presa de la IESCA. Voy a dar ahora algunos datos relativos a estas dos obras, particularmente el Cajón, ustedes la conocen. El Presidente de la República ha estado por ahí en varias ocasiones. La Comisión Federal de Electricidad, nuestra empresa responsable de la ejecución de esta obra, en varias ocasiones ha dado datos técnicos de detalle relativos a esta obra muy importante en esta administración. Yo quiero enfatizar la importancia de este esfuerzo. Significa por una parte ahorrar hidrocarburos. Como ustedes saben, los precios de los hidrocarburos han alcanzado un nivel de precios a nivel internacional y nacional muy alto. Tienen el inconveniente que su combustión genera dióxido de carbono que contribuye al calentamiento de nuestro planeta. Tienen el inconveniente que, no obstante, los tratamientos que se hacen a este combustible antes de ser procesado, utilizado en la generación de energía eléctrica, pues tienen un índice de contaminación y que son materiales no renovables. Tienden a agotarse en el tiempo. Mientras que el agua es un recurso renovable. Por las lluvias se renueva este recurso. Las cuencas hidráulicas llenan nuestras presas y las obras de ingeniería construidas a lo largo de los años y particularmente en esta administración, pues aprovecha para la generación de energía eléctrica. Dejenme darles algunos datos relativos a el cajón, que vamos a distribuir una ficha técnica con el propósito de que tengan información más de detalle sobre esta obra tan tan importante. Es un proyecto que se inició en junio del 2003, una inversión de 798 millones de dólares. La verificación que hará el presidente hoy, el día de hoy, es por el avance al 85% en la construcción de esta obra en cuatro frentes de trabajo. Es una obra, como ustedes lo saben, que aprovecha las aguas del río Santiago. Se realiza el montaje de las turbinas y se coloca el concreto en los muros del vérteador. Es una obra que desde el punto de vista eléctrico significa una capacidad instalada ahí de 750 megawatts. Es el 2% de la capacidad total de generación de energía eléctrica. El ahorro de hidrocarburos son 2 millones de barriles de combustorio, de no existir. El cajón estaríamos utilizando 2 millones de barriles por año de combustorio adicionales. Se han creado 10 mil empleos directos e indirectos. Hay obras complementarias, como un puente que comunica una vertiente, uno en el lado con el otro del río Santiago, además como una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien el propósito fundamental es la generación de energía eléctrica, tiene algunos efectos indirectos positivos para la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo de la región. Se han tenido varias reuniones con el gobierno, las autoridades estatales, el gobernador, su equipo de trabajo, los municipios involucrados, organizaciones del sector productivo de la región involucrada con el propósito de aprovechar estos otros recursos que potenciará la construcción de esta presa. Se ha tenido sumo cuidado en el impacto ecológico en la región, trabajando con las universidades de nuestro país con el propósito de administrar el impacto y que el desarrollo sustentable, la flora, la fauna, el entorno natural, pues, sea preservado como es el caso. El siguiente punto que visitaremos es en el estado de Nayarit, en un punto limítrofe con el estado de Jalisco, el inicio de los trabajos para la construcción de la presa Lallesca, también aprovechando las aguas del río Santiago. La cortina se construirá en territorio Nayarit y la zona de inundación, la zona de contención del agua llegará hasta el estado de Jalisco. Algunos datos. La inversión será de 840 millones de dólares, ya están publicadas las bases previas para la licitación, en los próximos meses habrá de realizarse este proceso para otorgar el contrato a quien resulte ganador de las distintas empresas interesadas en la contratación de esta obra para su ejecución física y el financiamiento de la misma. Tendrá esta capacidad de 750 megas, se construirán además dos puentes para cruzar de un lado a otro el río Santiago, así como a una clínica del Seguro Social. Un dato relevante es que esta presa tendrá la cortina más alta del mundo, en su tipo, con una altura de 210 metros. Durará cuatro años y medio la construcción de esta presa y durante la misma se generarán 10 mil empleos directos e indirectos. Esto permite, pues, incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica con base hidráulica para hacernos menos dependientes de los hidrocarburos. Ya lo mencionaba en nuestro país, el 68% de la energía eléctrica que consumimos los mexicanos tiene su fuente en el recurso de hidrocarburos y queremos, en nuestra estrategia y nuestra política energética, diversificar las fuentes, particularmente aquellas renovables. Para darles un dato comparativo y ubicar a nuestro país en el contexto, mientras nosotros dependemos en este 68% de los hidrocarburos, otros países líderes en el mundo, como China, utilizan únicamente el 4% de hidrocarburos para generar su energía eléctrica. China tiene grandes yacimientos de carbón, al igual que los Estados Unidos, que depende de los hidrocarburos únicamente en un 20%. China y Estados Unidos tienen también plantas de energía nuclear. Muy importante la contribución a la generación de energía eléctrica. Canadá 9%, Brasil 7%, la India un 16%. Un país de los líderes de la industria petrolera, como es Venezuela, únicamente depende de los hidrocarburos en un 33%. De manera pues que la construcción de estas dos presas, que serán materia del trabajo que el presidente realizará hoy, y que algunos de quienes trabajamos en el gabinete presidencial habremos de acompañarlos, significa estratégicamente este esfuerzo para depender menos de los hidrocarburos y más de las fuentes renovables. Hay un tercer proyecto que ha sido muy comentado en los últimos meses y que por razones legales todavía no se inicia sus trabajos, que es la presa de La Parota en el estado de Guerrero. A 50 kilómetros tierra adentro del puerto de Acapulco, que tiene una importancia enorme, no sólo en la capacidad de generación de energía eléctrica, en el caso, esperemos, que se construya esa presa, sino también una fuente adicional para abastecer de agua a la población de Acapulco, que dejó de ser hace ya muchos años un simple destino turístico, sino que es una población muy grande, superior al millón de habitantes que viven en aquella región. independientemente de las actuales fuentes de abasto de agua, habría esta posibilidad. Existe pues la intención, la decisión, los trabajos de ingeniería, la instrumentación financiera, existen los recursos y la voluntad política de hacerla. En la administración del presidente Fox se respeta absolutamente la ley, las resoluciones de otros poderes, el poder judicial en este caso en particular, voy a mencionar algunos detalles, así como la opinión de la comunidad en la que se construiría esta presa. Ustedes saben que ha habido algunos movimientos sociales de oposición, que por supuesto el gobierno federal respeta absolutamente esa posición. En la ficha técnica que habremos de entregarles, hay una explicación con cierto detalle de cuál es la situación por la cual está detenida la parota. Y déjenme mencionarles algunos de los datos. Durante el 2005 la Comisión Federal de Electricidad obtuvo la anuencia de las asambleas ejidales y comunales de los 19 núcleos agrarios involucrados. Hay 19 organizaciones agrarias estructuradas de conformidad con las leyes de la materia a nuestro país para dar inicio a este proceso con la expropiación y el cambio del uso de suelo. La expropiación no mediante decreto, más que expropiación es mediante adquisición de los derechos. Las asambleas fueron celebradas conforme a derecho y bajo la vigilancia de la Procuraduría Agraria, como consta en las actas correspondientes. Sin embargo, cuatro de estas 19 asambleas fueron impugnadas por un grupo social denominado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, el SECOP, en los núcleos agrarios denominados Bienes Comunales de Cacahuatepec, y en los ejidos Los Arroyos, Los Guajes y La Palma. Y se ha iniciado pues, se inició en esas fechas, en el 2005, al inicio del 2005, un litigio entre los tribunales agrarios, entre los tribunales federales. No quiero entrar en los detalles, hay una ficha técnica preparada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Energía que explica los detalles. Quiero decirles que como un gobierno, un poder ejecutivo respetuoso de los otros poderes constitucionales de nuestro país, no se procederá hasta que esté perfectamente definido y clarificado la situación legal de este proyecto que consideramos muy importante. En paralelo con el manejo de estos litigios que han impedido el inicio de los trabajos en La Parota, hay un proceso de concertación social muy transparente sobre la mesa, con apoyo de las autoridades locales, con el propósito de convencer a estos cuatro de diecinueve grupos sociales, más la comunidad urbana del puerto de Acapulco, sobre las enormes ventajas que tendría para esa región, para los municipios en esta región del estado de Guerrero, particularmente Acapulco, pero no es el único, y no únicamente para el servicio del turismo, sino el servicio para una enorme población que vive en aquel lugar, como todos lo sabemos, en este proceso de concertación social, con el propósito de indemnizar, como marca la ley, con base a precios justos, equitativos, razonables, los derechos que tienen, con el propósito de ofertarles vivienda, actividad económica, en lugares que no habrían de ser inundados, por motivo de la eventual construcción de La Parota. Pero repito, es una expresión de voluntad que reiterada en muchas ocasiones de esta administración, de respetar absolutamente la ley y las resoluciones de otras autoridades, en este caso de las autoridades judiciales en materia agraria. En esencia, pues, estas son las actividades del presidente Fox, el día de hoy, que se escriben en el contexto general, que me he permitido brevemente relatar ante ustedes. Quiero aquí parar la exposición, les daremos esta información con más detalles por escrito, y si lo permite aquí Rubén, abrirá preguntas y respuestas. Buenos días, gracias, señor secretario. Estoy acá atrás, donde están las cámaras. Perdón, perdón. De este lado. Gracias, muy buenos días. Soy Jorge Ramos, de Grupo Imagen. Yo quisiera preguntarle la inversión que se planea hacer para la construcción de La Parota, de cuánto es el monto de la inversión que está detenida como consecuencia de este conflicto social. Y también quisiera saber si estamos corriendo el riesgo de que esta obra no se lleve a cabo, que sea una obra más suspendida en este gobierno por causa de conflictos sociales, tal y como ocurrió con el aeropuerto alterno de la Ciudad de México, que era el proyecto más importante de la administración Fox. Gracias. ¿Cuánto es el...? 15 mil millones de pesos es el monto de la inversión. Aquí la razón por la que está detenida esencialmente es porque hay resoluciones judiciales en ese sentido, que han otorgado suspensiones a la acción del Ejecutivo. De manera que no podemos iniciarla, porque es una condición de esta administración de respetar absolutamente el marco constitucional, el Estado de Derecho. Y así lo ha ordenado un juez y así estamos acatando. Sin embargo, el litigio se está corriendo, pues están defendiendo ante estas instancias legales el Poder Ejecutivo con el propósito de obtener la autorización judicial y proceder a físicamente la materialización de la obra. Doctor Antonio. Buenos días, buenos días, portavoz. Buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle, si bien, bueno, el gobierno federal ha dicho que van a esperar a que se resuelvan judicialmente estos litigios, ¿hasta cuándo el gobierno federal está dispuesto a mantener este ánimo de negociación? ¿Cuánto tiempo, digamos, que es la fecha que ustedes se han puesto para poder decir si sí va el proyecto o no va el proyecto de la parota? ¿Y si en este sentido corren riesgo las inversiones que están ahí, la participación, además del gobierno federal, corre el riesgo de, pues, echarse para atrás? Muchas gracias. La restricción para muchas de las obras públicas de la construcción de infraestructura de nuestro país, como ustedes saben, son las restricciones de tipo financiero. En este caso no existen. Las ofertas, pues, para el financiamiento de esta obra específica están vigentes y estarán vigentes hasta el 30 de noviembre, hasta el término de esta administración. Quiero, además, enfatizarse, enfatizar que esta obra, como todas las construidas durante la administración del presidente Fox, no tiene ningún propósito ni partidista ni una connotación sexenal. Es algo institucional que lo necesita esa región del país, más allá de las necesidades y de los calendarios políticos. De manera que hasta el término de esta administración, 30 de noviembre del 2006, continuaremos trabajando para que esto se materialice. No corre, pues, ningún riesgo la disponibilidad financiera para materializarlo, al lograrse la negociación social, por un lado, o bien, digo, la resolución de las autoridades jurisdiccionales en esta materia. Jordi. Secretario Jordi Zamora-Franc-Perez, quisiera aprovechar su presencia aquí para preguntarle sobre el tema de la cumbre energética, de la cumbre que va a tener lugar en República Dominicana. Creo que ya está confirmada la presencia del presidente Fox. Creo que ya hay un estudio que ya está prácticamente listo sobre la ubicación de, especialmente, una refinería, ¿no?, que es uno de los puntos. Guatemala dijo, precisamente, el viernes, que ellos confiaban en que la refinería que quiere instalar México sería en ese país. Quisiera saber si hay una respuesta al respecto. ¿Y qué nos puede explicar más de la cumbre, un poco, los puntos que se van a abordar, qué se va a decidir concretamente? Efectivamente, el lanzamiento formal del Programa de Integración Energética Mesoamericana, como lo denominamos el PIEM, fue en el mes de diciembre del año pasado, el 13 de diciembre, para ser exactos, en Cancún, en donde se materializó en un documento la declaración de Cancún firmada por 10 líderes de los 10 países involucrados. Fue una iniciativa mexicana a propuesta de algunos presidentes de países centroamericanos, pero actualmente no es exclusivamente un proyecto mexicano. Es un proyecto de la región mesoamericana, desde México hasta Colombia, incluyendo la República Dominicana, más todos los países del mismo centroamericano, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y tiene, esencialmente, seis puntos, seis subprogramas dentro del PIEM. El más importante, desde el punto de vista de inversión, es la eventual construcción de una planta de refinación de petróleo crudo, que se ubicaría en un país del ismo centroamericano, en conformidad con la decisión que el próximo 2 de junio, en una convocatoria que se autorrealizaron los presidentes de los países involucrados, de estos 10 países en Cancún, que será el próximo 2 de junio, en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, donde formalmente se tomará la decisión. Es una decisión técnica, económica, logística, para lo cual el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Organismo Dependiente de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Región de América Latina, nos han estado apoyando técnicamente, inclusive con recursos. Se contrató específicamente un despacho especializado en esta materia, hizo un análisis de las distintas posibilidades, y su trabajo consistirá esencialmente en hacer una recomendación de cuál sería el punto más idóneo a instalarse físicamente esta refinería. La decisión formal se tomará en esta reunión cumbre de presidentes, en Santo Domingo, el 2 de junio. Para esa fecha, previo a esa fecha, se han estado realizando muchas reuniones con los equipos técnicos de trabajo que se han formado. Hay una a nivel ministerial, 4 o 5 días antes, a finales de mayo, con el propósito de afinar el documento que en su caso habrá de someterse a la aprobación de los presidentes de los 10 países involucrados. De aprobarse, esto será la inversión más grande históricamente en el ismo centroamericano, después de la construcción del canal de Panamá. Siendo este el más importante, la construcción de una refinería no es el único. En paralelo con ello, y usted sabe que las refinerías, bueno, es una refinería con una configuración tecnológica, de manera que procesa el petróleo de la región, particularmente el mexicano, que en un 70% es petróleo pesado, que implica la instalación de una planta coquizadora dentro del complejo de la refinería, y que el coque de petróleo resultante es un combustible muy adecuado para generar energía eléctrica, como ya se está haciendo en nuestro país. El coque de petróleo resultante de los procesos de refinación, hace unos años eran prácticamente basura, con desarrollos tecnológicos impulsados por el Instituto Mexicano del Petróleo, ahora, en esta administración, se aprovecha para generar energía eléctrica, se vende, pues, este petróleo y genera este valor agregado. Lo mismo sería en este proyecto de integración energética mesoamericana, sería el segundo proyecto dentro del PIEM, a ser construido en la región centroamericana, aprovechando el coque de petróleo resultante de la planta de refinación. En términos generales, estos son los otros cuatro proyectos, además de los dos que he mencionado, son las energías renovables, proyectos hidráulicos y el sistema de distribución al detalle de los petrolíferos, particularmente la gasolina y el diésel, que fue de donde nació la inquietud a vida cuenta del incremento de precios de los últimos meses, que han impactado enormemente al consumidor de la región. Buenos días, soy Jason Laine de Market News, quisiera pedirle su comentario sobre un reporte, una nota de prensa hecha por un analista de energéticos, de que el pozo exploratorio que se hizo en Noxal, que no encontraron mucho crudo ahí, y de que no daba por entenderse de que todavía iban a haber 10 mil millones de crudo en esa región. También por otro lado, la otra semana comentó de que el próximo año México aumentará su producción de petróleo crudo en 2 o 3%, y quisiera preguntarle de ese incremento de dónde provendrá y también, por otro lado, cómo están o cómo ven la declinación del yacimiento Cantarell, en cuánto declinará el próximo año. Gracias. Mire, la primera parte de su pregunta, como usted sabe, la estrategia de perforación que tiene que ver con la producción de petróleo crudo en nuestro país, venía desarrollándose esencialmente en dos regiones, en aguas someras, en el Golfo de México, en la región tamaulipeca, veracruzana, tabasqueña, campechana particularmente, y en tierra, tierra adentro. El grueso de la producción en los últimos años es en tierra, es en mar. Y la capacidad de producción para abastecer la demanda nacional y la demanda de conformidad con la plataforma, con la estrategia de exportación, venía siendo suficiente en esta región de aguas someras y tierra adentro. Los pozos, como Cantarell, que usted me pregunta específicamente, como todos en México y en el mundo, se agotan. Son recursos no renovables, son yacimientos finitos. El monto de barriles que existe en un determinado yacimiento y dependiendo de la tecnología de explotación puede maximizarse y optimizarse. Pemex ha sido muy cuidadoso en aprovechar las tecnologías siglo XXI, pues, para maximizar la producción petrolera, no sólo de Cantarell, sino de cada uno de los pozos que operamos en nuestro país y se ha logrado maximizar la producción. Efectivamente, se ha anunciado públicamente en varias ocasiones que ha iniciado el declive de producción de Cantarell, como sucede con cualquiera otro pozo en México y en cualquiera país del mundo. Por la magnitud de la producción de Cantarell, reviste condiciones especiales la estrategia para reemplazar esa capacidad de producción. Al efecto, se han invertido cifras sin precedentes en la historia patrolero de nuestro país en esta administración, en exploración y en perforación de nuevos campos. Por primera vez, estamos perforando en aguas profundas. Se han perforado tres. Uno de ellos, el más profundo, en el Tirante de Agua y una vez en el lecho de la tierra, tierra adentro, es el Noxal 1, que fue visitado hace un par de meses por el presidente Fox. Lo que ahí se anunció fue la existencia de llamadas reservas potenciales de esa magnitud. Los trabajos exploratorios y de perforación de este pozo, el Noxal 1, no se han terminado. y evidentemente el objetivo sería de extraer de ese pozo la mayor cantidad de barriles de petróleo posible. Sin embargo, sin soslayar este objetivo, el objetivo fundamental es iniciar el desarrollo de una tecnología de la que México carecía y que por nuestra estructura, nuestro marco constitucional, no sé si es imposible asociarnos con la media docena de empresas que a nivel internacional tienen esa capacidad y esa tecnología desarrollada a lo largo de los años de perforar en aguas profundas. Y el segundo propósito, insisto, más importante que el extraer petróleo crudo de ese pozo es conocer in situ los recursos existentes. Si bien, hasta ahora, que no se han terminado los trabajos en Noxal, no ha dado grandes producciones, ha dado información relevante de la región para poder realizar una planeación de corto plazo en la consecución de este trabajo exploratorio con el propósito de resultar más de producción en los próximos pozos que en aguas profundas habremos de perforar. De manera que, en esencia, esta es la estrategia de sustituir la capacidad declinante de producción de Cantarell por nuevas regiones que se están trabajando en las regiones tradicionales de aguas someras, en tierra adentro, particularmente en el canal de Chicontepec como ustedes ya lo conocen, y un tercer frente que es el de aguas profundas. Con base a todos estos esfuerzos y esta enorme inversión, usted sabe que se ha logrado sustituir, se ha logrado incrementar sustantivamente el nivel de reservas de las denominadas 3P al 65-70% comparativamente con el 14% que recibimos al inicio de esta administración porque había dejado de invertirse en administraciones anteriores. De manera que con todas estas estrategias y con esto en mente es que de conformidad con los resultados, usted sabe que los resultados son imposibles de prever a detalle, la expectativa es que mantendremos nuestra plataforma de producción actual y pequeños incrementos porcentuales en los próximos años. En gran medida dependerá de continuar con los programas de exploración y perforación que hemos tenido en esta administración y la enorme cantidad de recursos que se han asignado a este propósito. ¿De dónde provendrá este 2 o 3% que mencionó que iba a haber? Bueno, primero el declive no es de 100 a 0. Usted sabe que el declive de producción de Cantarell como de cualquier pozo es paulatino. Hay gráficas si no las tienen yo le pediría a la dirección de PEME que se comparta con esta información. Se han hecho en varias ocasiones ruedas de prensa específicamente sobre este tema porque evidentemente esto es de interés nacional e inclusive internacional y en una administración con transparencia de información en compartir los recursos y las oportunidades que tenemos al mismo tiempo que los problemas y las dificultades pues siempre se ha compartido esta información de manera que todos estos campos dentro de las aguas someras en torno a Cantarell hay varios otros que se están explorando dentro de aguas someras frente a las costas veracruzanas en lugares nuevos se han estado realizando perforaciones adicionales. Recuerde que una industria que tiene más de 100 años en nuestro país apenas hemos explorado el 15% del área susceptible de producción de manera pues que estamos convencidos y hay elementos para poder afirmar que en el conjunto de la plataforma de producción podremos mantener nuestras plataformas. Gracias. Gracias. Buenos días. Claudia Pérez de la agencia Notimex. Mi primera pregunta sería en torno al petróleo en este momento cuál es el papel que México está jugando en ese tema y a lo largo de este sexenio cuántos convenios con otras naciones se han signado. Mi segunda pregunta sería siendo usted miembro de la comisión política del SENDELPAN en algún momento recibió alguna invitación para sumarse a la campaña de Felipe Calderón y si como parte de esta comisión participa usted en la elaboración de la estrategia a seguir por el partido para el apoyo de esta campaña y por último a seis meses de que usted deje el cargo en la Secretaría de Energía cuáles son los pendientes qué acciones son las que se van a realizar en este medio año gracias. Una pregunta extensa que requiere voy a tratar de sintetizar y primero me voy a referir a la parte política soy miembro activo del Partido Nacional desde hace más de 25 años el único órgano de autoridad del partido al que pertenezco es al Consejo Nacional junto con más de 300 compañeros panistas no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional ni de la Comisión Política soy muy respetuoso de las disposiciones de las autoridades electorales y además de las instrucciones que hemos recibido todos los que integramos el gabinete del presidente Fox y no dedico más que algunas horas de mi tiempo libre de fin de semana a apoyar a mi partido y a los candidatos que mi partido ha postulado en quienes creo en su capacidad y en la plataforma y en la oferta de gobierno pero jamás utilizo recursos ni materiales ni humanos ni de mi tiempo personal fuera de los fines de semana que las disposiciones legales y las decisiones administrativas del IFE lo permiten para este propósito las preguntas ya en el tema energético propiamente dicho yo creo que el principal pendiente que en mi opinión ya será decisión de las próximas autoridades es en referencia a la pregunta y respuesta que di a su colega que anteriormente me la me la ha formulado el mantener un nivel de inversión lo más alto posible para continuar con ese trabajo de exploración y perforación de nuevos de nuevos pozos es fue falto de responsabilidad en administraciones anteriores no mantener presupuestos amplios dentro de las restricciones financieras y presupuestales que tiene Pemex y lo ha tenido lo ha tenido históricamente así es el marco legal nuestro para invertir recursos en esta tarea dentro del quehacer energético de nuestro país de otra manera corremos el riesgo de reservas declinantes como venía dándose cuya tendencia gracias a este cambio en decisión en estrategia se ha logrado de no mantener ese ritmo de inversión las reservas declinarán con grave riesgo pues para futuras generaciones yo diría que esto es el pendiente uno prioridad uno la segunda es continuar también está iniciado el proceso estratégico la reconfiguración de nuestras plantas de refinación las características del petróleo que ahora extraemos de nuestros pozos ha venido cambiando el 70% ya de la producción de crudo es de los denominados pesados la tecnología y los procesos físico-clímicos de nuestras plantas de refinación para convertir este crudo en petrolíferos cambia por esas características cambiantes del crudo por una parte y por otra es una industria como todas con innovaciones tecnológicas para hacerlos más eficientes más limpios que es necesario pues continuar nosotros de las 6 llevamos 3 nos faltan otras 3 hay que invertir son inversiones muy pesadas muy fuertes que yo las catalogaría como prioridad número 2 y prioridad 3 ya no indirectamente relacionada con los hidrocarburos es el fomento de la actividad para generar energía con base a fuentes renovables como son las hidráulicas como son las de biomasa hay proyectos del sector privado en proceso pronto esperemos habrán de anunciarse públicamente verdaderamente ambiciosos tendientes a a producir energéticos con base a la biomasa para darle un dato de los recursos hidráulicos tenemos estudiados más de 150 puntos de donde existe el recurso hidráulico susceptible de aprovecharse para la generación de energía eléctrica la CRE está trabajando en en definir un criterio de cuáles de esas fuentes hidráulicas serían reservadas al gobierno a través de CFE y cuáles serían susceptibles de otorgar permisos a los particulares como ya existen varios pero necesitamos multiplicar esto para generar energías adicionales de manera que estos temas que he mencionado serían algunas de las prioridades veo que aquí Rubén está viendo el reloj no sé si estemos consumiendo el tiempo yo no sé cómo ande mi el programa de energía al aeropuerto si no me dejan en la gira perdón ¿cuál del? ah mire bueno somos un un país muy activo en los foros internacionales no somos miembros de número de la OPEP pero participamos siempre como observadores de administraciones anteriores nosotros hemos continuado con esa política habrá una próxima reunión en en Caracas a principios del mes de junio estará ahí un representante del gobierno de México con observador como usted sabe es el cartel de productores donde se toman decisiones importantes y con carácter observador pues somos copartícipes de la información de la discusión no de las decisiones pero sí nos han dado a México y a otros países la referencia de intentar coordinar las políticas en esta en esta materia somos exportadores muy importantes en crudo exportamos más de la mitad de nuestra producción en números redondos 3.4 millones de barriles diarios consumimos localmente 1.6 y exportamos 1.8 somos a veces el primero a veces el segundo o tercero vamos entre los tres primeros lugares proveedores de los Estados Unidos de petróleo crudo y hay un esfuerzo por diversificar nuestra clientela de exportación uno de los objetivos que tiene México en el contexto del plan de integración energética mesoamericana es exportar más crudo a distintos a los de Estados Unidos como sería este en Centroamérica la refinería que ahí habría de construirse si así se aprobara en Santo Domingo sería de 250 mil barriles de manera que significaría una diversificación de nuestro esfuerzo exportador de manera que si lo puedo resumir en un sustantivo pues es un país muy dinámico la presencia de México en la industria petrolera la industria energética a nivel mundial Secretario expertos dicen que Pemex necesita inversiones de 25 mil millones de dólares para evitar que México se convierta en un país importador de petróleo si el gobierno ya tiene previsto esto y que pensaría al respecto mire la una de las restricciones que existen es la restricción presupuestal tal vez la más la más aguda y esto nos lleva a un tema que hemos visitado en muchas ocasiones yo personalmente como Secretario de Energía con ustedes he compartido muchas artes el concepto de 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 autonomía de gestión de Pemex conlleva en uno de los subtemas una una mecánica de capitalización de petróleos mexicanos sin vender un céntimo a los particulares mexicanos a los particulares internacionales la propiedad de Pemex que es fesis y convicción en esta administración que es y deberá seguir siendo propiedad de los mexicanos propiedad de la nación hemos comentado ese instrumento que es de comitir los los derechos nacional financiera y los derechos económicos a un rendimiento a través de instrumentos mercantiles que existen denominados CPOs certificados de participación fiduciaria dar derechos a determinados rendimientos con ese instrumento podríamos entrar a los detalles podrían aportarse recursos de capital a Pemex además de los generados por sí mismos y aportaciones del gobierno federal para hacer frente a la lista tan enorme que tiene de proyectos y que demanda recursos multimillonarios no las iniciativas están presentadas hubo una intensa interacción del ejecutivo con los legisladores desde siempre pero particularmente en este último periodo ordinario de sesiones que concluyó el 30 de abril no se logró y bueno pues estamos todavía en espera de esto yo tengo la convicción como históricamente la hemos tenido no solo en esta administración sino en el pasado de encontrar los mecanismos de financiamiento para que el mandato esencial que tiene Pemex de producir los energéticos procedentes de los hidrocarburos que el país necesita para su desarrollo que hasta ahora no exentos de dificultades obviamente lo hemos logrado en el futuro pueda seguirse dando en la vida operativa de la empresa y en la realidad político-social de nuestro país buenos días secretario mi nombre es Eduardo Ortega del periódico financiero en su exposición usted destacaba que en México el 68% de la electricidad se genera mediante los hidrocarburos que en China el 4% y en Estados Unidos el 20% también es verdad que tanto en Estados Unidos como en China se está invirtiendo mucho tanto en energías renovables pero también principalmente en energía nuclear como energía de transición principalmente porque el petróleo se está terminando y yo le preguntaría en ese sentido si la prioridad para México no sería invertir tanto en energías renovables y también energía nuclear antes que en el petróleo un país con las características del nuestro difícilmente podría asignarse así una prioridad a una fuente energética yo estoy absolutamente convencido y así hemos trabajado dentro de las restricciones presupuestales esencialmente que existen trabajar en todas incluyendo la energía nuclear usted sabe que se ha estado trabajando en una repotenciación de la única planta de energía nuclear que tenemos en Laguna Verde que ratifico lo que he dicho en muchas ocasiones en 25 años de operación que tiene no ha habido un solo accidente debido al uso de la energía nuclear ha habido pequeños incendios y cuestiones de esta naturaleza pero no atribuibles a la energía nuclear esto ha sido manejado bajo bases absolutamente de seguridad y por esa razón y resguardando este tema que es fundamental se está haciendo esta repotenciación para aumentar la capacidad de generación de energía nuclear y se ha constituido un grupo de trabajo inclusive formalmente la semana pasada fue que tuvimos una reunión un grupo de trabajo con el propósito de hacer recomendaciones para una eventual expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica con base nuclear en la que el análisis tiene todos los aspectos ahí si que hay una prioridad que es la seguridad para los trabajadores para el entorno incluyendo la disposición de los desechos en fin todo lo que esto implica ¿pero no se prevé la construcción de una nueva planta? mire estamos a seis meses de que termine la administración lo que queremos es llegar o avanzar tanto cuanto sea posible el mandato que tiene este comité de trabajo que formalmente se constituyó mediante decreto acuerdo acuerdo del secretario publicado en el diario oficial y demás es cuando menos llegar a una recomendación puntual con todos los anexos técnicos que soporten en su caso esa recomendación porque y digamos no estoy anticipando vísperas ni mucho menos habría que ver los resultados de esos trabajos pero comparto la tesis implícita en su pregunta dentro de la estrategia de abasto de energía y de la diversificación de las mismas una muy importante como está sucediendo en el mundo es la nuclear Francia el 70% de su energía se abastece de energía nuclear con cero accidentes muchos países están ahora ingresando en ello Finlandia un país con un alto sentido del concepto de desarrollo sustentable con todo lo que implica está ahora construyendo un reactor nuclear de manera pues que no no podemos quedarnos al margen de este movimiento y de la utilización de esta tecnología que bien manejada es segura lo siento sé que hay varias preguntas no hay tiempo para el secretario tiene que irse porque tiene que ir al el puerto por el viaje te agradezco muchísimo Rubén muchas gracias a ti y a tu equipo y a todos ustedes señores y señores representantes de los medios de información gran parte de lo que vive y con datos ordenados y demás se los vamos a entregar en una ficha técnica gracias muy buenos días con su permiso bueno la agenda del señor presidente para el día de hoy es la que sigue la es una gira por Durango Nayarit y Jalisco este lunes el martes en la mañana tiene el desayuno con la fundación mexicana para el desarrollo rural e inicia su gira por los Estados Unidos en particular en ese día se visita el estado de Utah el miércoles 24 estará en Utah y en el estado de Washington el jueves 25 en el estado de Washington y en el estado de California y el viernes 26 en el estado de California llegará a la ciudad de México hacia las 12 y media de la mañana del sábado mañana estará con nosotros la personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para plantearnos al detalle esta gira de trabajo del señor presidente a los Estados Unidos cuyos tres objetivos lo hemos comentado pero quisiera reiterar hoy un primer objetivo es de carácter económico hay una serie de reuniones en cada uno de estos estados con los sectores empresariales para promover inversión la inversión desde luego en nuestro país promueve empleo este sería el primero de los objetivos un segundo objetivo de carácter político que es al seno de estos estados con los gobernadores con legisladores con actores políticos de los Estados Unidos desde la parte que el gobierno de México puede hacer promover la reforma migratoria que hoy tiene lugar esta discusión al seno del Senado de los Estados Unidos y tercero reunirse con la comunidad mexicana en estos estados para manifestar el apoyo absoluto del gobierno de México a nuestras comunidades en ese país y reiterar nuestra defensa a sus derechos del trabajo y derechos humanos para el día de hoy en particular es la gira 622 del sexenio la 570 por el país en el sexenio la 62 por el país en el año así habremos de seguir hasta el final de la administración es parte del compromiso del señor presidente de estar en contacto con la gente con la población es la gira 13 al estado de Durango la gira 44 al estado de Jalisco y la gira 14 al estado de Nayarit y en particular para el día de hoy a las 840 yo en 10 minutos tengo que correr tener reunión el presidente con el grupo staff de 840 a 945 después es la salida a la gira de trabajo por Durango esta electrificación de los pueblos indígenas que ya planteó el señor secretario y una visita a una casa de una familia en particular que está recibiendo el fluido eléctrico por primera vez después es la gira por el estado de Nayarit la supervisión de la obra en la presa de El Cajón que ustedes ya conocen una de las 10 obras de ingeniería más importantes del mundo es a punto de terminarse 87.5% de avance de la obra después el arranque del proceso de la Yesca una 210 metros la cortina la cortina más alta del mundo para una presa de este tipo luego arribará la residencia oficial de Los Pinos a las 21.20 del día de hoy esa sería la agenda del señor presidente no sé si hay alguna pregunta en estos próximos 10 minutos que pudiera responder Margarita con mucho gusto gracias buenos días Rubén dos preguntas la primera sería sobre estas jornadas de información que están realizando los secretarios de estado a lo largo del país la primera pregunta si van a continuar a pesar de la cuarentena como se le ha llamado estas restricciones que pone el IFE para publicitarse y si no pueden ser malinterpretadas ahora que se realiza en el periodo electoral esa era la primera pregunta y la segunda a qué se debe este aumento de las giras del presidente Fox que documenta hoy el periódico Reforma para arrancar obras gracias con mucho gusto qué bueno que un periódico da cuenta de estas jornadas se han hecho desde el inicio de la administración siempre hay reuniones con los delegados federales que en la lógica de transparentar su acción informan a la ciudadanía y a los diversos actores sociales de sus estados nos celebramos que se tomen en cuenta ocurren desde el año 2001 no hay ningún cambio respecto a eso que ha venido siendo una norma y una actividad insisto de los últimos cinco años que los delegados federales informen de su actividad sorprende que lo hayan descubierto hasta ahora han estado en lo mismo siempre desde hace seis años haciendo estas reuniones con los delegados informando de la acción el gobierno es una responsabilidad del gobierno informar es una obligación del gobierno transparentar su acción dos todos los días informo de los números de giras que hace el presidente por el país están aquí en este pizarrón día a día vamos sumando es parte de la de la estrategia del gobierno desde el inicio de la administración no hay nada nuevo es como ningún otro gobierno ustedes saben están los datos son abiertos están a la disposición de todos como ningún otro gobierno en la historia del país por la concepción política que este mismo gobierno tiene ha estado viajando intensamente por el país para encontrarse con la ciudadanía porque considera en la en el marco de la filosofía política de este gobierno que estar en contacto con la gente de manera directa es una responsabilidad del ejecutivo tanto en su carácter como jefe del estado como jefe de gobierno y habremos de seguir así hasta el final de la administración desde el principio este año se incrementó el número de giras lo aclaré desde el principio desde el principio que en este año como un último año vamos a incrementar nuestro contacto con la población y lo mantendremos hasta noviembre y con respecto no es parte si lo que quieres decir es parte de una estrategia electoral lo niego de manera rotunda y contundente es parte de una estrategia de estar en contacto con la ciudadanía del último año de gobierno redoblar el esfuerzo y en el último año de gobierno mantener un contacto todavía aún mayor que en los periodos anteriores perdón una contación con respecto a la primera pregunta Luis Pasos la semana pasada en Guanajuato incluso en este encuentro con delegados si habló de las críticas que se han hecho el gobierno o sea si ya tocó temas electorales y partidistas no estaría esto en contra de esta idea de informar y de acercarse a los delegados que ha seguido este sencillo no conozco la afirmación no la conozco a tu pregunta la otra pregunta que no respondí perdón no en el periodo electoral no habrá de estas jornadas no habrá insisto que se han hecho todos los años como parte de una estrategia de información y comunicación Vero buenos días buenos días tengo tres cuestiones rápidamente la primera es esta obra que va a realizar el presidente Vicente Fox este libro las ideas del cambio en un México democrático que está ya a punto de emitirse el próximo mes de qué partida van a salir los recursos para la impresión de esta obra si no la podría precisar y si no corre el peligro de convertirse en una propaganda política en medio de este proceso electoral por un lado y por el otro lado señor vocero plantear esta denuncia que han anunciado los partidos de oposición el PRD y el PRI en contra del presidente Fox por presunta intromisión en el proceso electoral anuncian que acudirán a la PGR a la FEPADE en particular y cómo toma la presencia en la república ya que se ha constituido en un hecho la salida de Hugo Chávez del G3 muy bien este libro forma parte de una colección que ustedes ya conocen que se presentó meses atrás esta colección en un acuerdo entre las diversas dependencias y el Fondo de Cultura Económica para dar a conocer la obra de gobierno de un lado transparentar la acción y informar sobre la misma a la sociedad este libro es parte de esa colección se inscribe en los volúmenes de esa colección es una recopilación del pensamiento político del señor presidente a partir de sus discursos y si en las próximas semanas habrá de hacerse la presentación pública los recursos son de mi área en particular de comunicación social destinadas a ese rubro al rubro de publicaciones las denuncias que pudieran hacer cualquier ciudadano mexicano es parte de este enorme esfuerzo de construcción del Estado de Derecho que estamos haciendo en una sociedad democrática y tienen absoluto derecho de si consideran cualquier ciudadano de este país que hay elementos que implican hacer una denuncia pues que lo hagan y eso contribuye a la construcción de una democracia más sólida de un Estado de Derecho más fuerte y respecto al punto siguiente desde luego en términos de como yo lo había declarado el señor Secretario de Relaciones Exteriores el retiro de Venezuela del G3 pues no tiene ninguna implicación económica para México no lo tiene tampoco no tiene ninguna implicación política si manifestamos nuestra extrañeza a esta actitud del gobierno de Venezuela porque para el gobierno de México la construcción de estructuras de coordinación y de acuerdo entre los diversos países de la América Latina contribuye precisamente a este proceso de construcción de la unidad latinoamericana México seguirá insistiendo con mucha fuerza en la necesidad que tenemos todo el continente de unirnos para enfrentar los desafíos que ofrece el signo 21 otras sociedades se han podido reunir en mecanismos ustedes conocen muy bien el mecanismo de la Unión Europea y lo bien que les ha ido a todos los países en esta estructura de unidad México seguirá entonces trabajando por la unidad continental y en particular habrá de acelerar los trabajos con Panamá que había pedido y solicitado su ingreso al G3 y también con Colombia y con otros países que han solicitado y que si están en la dimensión de construir la unidad continental relacionándose precisamente con los otros países y en ese sentido pues manifestamos nuestra extrañeza quien quiera contribuir a la unidad de América Latina tiene que fomentar las estructuras de los diversos países y los mecanismos ya existentes si Patricia buenos días me gustaría conocer al día de hoy el presidente Vicente Fox que ha decidido respecto a esta declaración que tendrá que hacer en el caso de Olga Warnat pero si si la autoridades judiciales demandan alguna declaración del señor presidente habrá de hacerla no ha llegado ninguna solicitud del poder judicial a ese respecto lo habremos de considerar pero no ha llegado no hay ninguna solicitud formal del poder judicial a ese respecto gracias una declaración que se publicó hoy del presidente del partido verde que acusa al presidente de haber de espionaje dice que él tuvo que ver con ese video que todos conocimos que una opinión sobre esto les voy a decir documento de estrategias de campaña si rubén mañana empieza esta temporada de veda para garantizar la neutralidad en el proceso electoral te quiero preguntar si el presidente de la república en aras de cumplir con este ofrecimiento que hizo a la CONAGO de garantizar la equidad va a dejar de lado ya el discurso en el que promueve el modelo económico que le conviene a México no cambiar de caballo en aras de esa equidad el presidente va a dejar ese discurso a un lado para que no se malinterprete en aras de la equidad vamos a cumplir de manera absoluta puntual absoluta y puntual los señalamientos del IFE absoluta y puntual los señalamientos del IFE como se comprometieron los propios gobernadores y adelanto que el señor presidente de la república hará un mensaje a la nación hoy precisamente con motivo de este tema en particular probablemente esté al aire hacia la una de la tarde del día de hoy y quisiera solo para terminar porque tengo que ir con el señor presidente hacer una distinción clara entre no comento las campañas y una afirmación que quiero hacer en este momento no comento las campañas la presidencia no comenta las campañas pero si quisiera dado los acontecimientos hacer una observación de manera particular sobre un tema que está presente y planteo lo siguiente quienes hablan de una elección de estado con el fin de desestabilizar el proceso electoral traicionan a la democracia y traicionan a los mexicanos no es posible que persiguiendo fines egoístas se quiera echar por la borda lo que todos hemos construido con tanto esfuerzo y por lo que luchamos por tanto tiempo ellos los que dicen eso lo saben muy bien porque practicaron elecciones de estado durante 70 años que hoy existen todos los candados para que esto no ocurra la democracia es incompatible con una elección de estado en el México de hoy no puede haber elecciones de estado y no lo puede haber primero porque no hay un partido de estado que las promueva y se encargue de condicionar el voto a cambio de prebendas segundo porque existen sólidas instituciones encargadas de vigilar los procesos electorales instituciones que gozan de autonomía e independencia absoluta tercero porque el poder ejecutivo ya no organiza las elecciones ni cuenta los votos como sucedía en el régimen de partido de estado cuarto porque hoy existen los candados legales para que la obra de gobierno no se use con fines electorales o como forma de coacción del voto quinto porque hoy existen un órgano autónomo con las capacidades legales y financieras para llevar a cabo y supervisar el correcto desarrollo de las elecciones del instituto federal electoral sexto porque no puede ser una elección de estado porque hoy los partidos tienen representantes en todas las casillas electorales del país a diferencia del pasado y además porque los ciudadanos se constituyen en funcionarios de casillas encargados de vigilar el proceso electoral podría esgrimir muchos más argumentos pero creo que estos sirven para probar que la falsedad de quien pregona que el 2 de julio será una elección de estado es eso solo falsedad muchas gracias buen día nos vemos mañana y seguramente estará con ustedes o con nosotros un representante de la secretaría de relaciones vamos a ver exactamente con el estado mayor las horas de salida y en su caso o será aquí o tendrá que ser en el hangar pero avisaremos con tiempo buen día muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.